Primero que todo les quiero mostrar el outfist que llevo Bienvenidas Espero que estén super bien, ya saben quédense en todo el video porque este video va a ser larguito Me encantas, algún tic para la cneplis Comer saludable Empezar a comer cosas angochadas para que tu estilo de vida mejore Segundo, tomar mucha agua Hacer ejercicio nos ayuda a estar más buena, a mantener nuestra piel más limpia, a liberarnos de estrés Esfoliarse la cara es un paso importante, pero lo tenemos que hacer una vez por semana Porque quedamos expuestas a todos los microbios, a todos los sucios que está acomodado a nuestro alrededor Como último paso recomiendo este tónico, es un tónico de pepino Yo soy de Arauca, Colombia Pero me quiero ir a vivir a Miami Claro que yo tengo que cambiar, yo tengo que hacer que ser Por eso les quiero mostrar algo Llené todo Llené toda mi habitación con letreros como este en inglés Esta es la canción de Dribble Lens, se las voy a cantar Oh my God En esta parte encontramos el segundo letrero Encontramos el abecedario, encontramos las palabras más comunes La que cuando a mí me invitan a tomar un café, ya sé lo que voy a decir So anyways, chai nose O sea, preparada al 100% Tics para la primera cita, por favor Primer paso, la limpieza Se miras como bien los dientes Por si acaso te llevas un tumix Hablé que hay personas que en la primera cita se besan O todas son así de fáciles Segundo, ser segura de ti misma Es algo mega importante Si tú te quieres ir bien maquillada, bien recargada de maquillaje Es porque a ti te gusta No tienes que dejar que otras personas se metan en tu vida y te digan que es lo que tienen que hacer Si al tipo con el que está saliendo no le gusta como estás Mi amor Te instalas Tinder ¿Me quieres ver la cara de estúpida? Por favor Por nada del mundo empieces a hablar de tu ex Llegas tú súper, súper confiada A decirle que tu ex te falló como 500 mil veces O sea, valórate ¿Cuál es tu técnica para las cejas? Te voy a dejar por acá mi Instagram para que vayas a mi perfil en las historias destacadas Ahí vas a encontrar el tutorial completo para que aprendas a hacerte esas cejas perfectas ¿Dónde compraste tu peluca negra? Esa peluca la compré en Mercado Libre Usted se mete a Mercado Libre y coloca peluca Lance France ¿Te gustaría colaborar con Ma? Claro que sí, ella me encanta Gracias a ella me conocieron muchísimas personas en Instagram La considero como una gran persona con un gran corazón ¿Cuáles son tus metas para este 2021? Saludos, olvidos Como metas a largo plazo tengo Llegar a 500 mil en TikTok Que me verifiquen en Instagram Y por último crear una gran comunidad acá en YouTube ¿Qué opinas de los malos comentarios? Yo dejo que la gente se mate Se entre a golpes, grites, se esgreñe Son personas infelices que no tienen tiempo para hacer su propia vida ¿Por qué te llamó la atención o te empezó a gustar el maquillaje? En el 2016 me la pasaba viendo videos de la patrona Jane Charles De la Abby Artist Cada día soñaba con ser como ellos Un día me desperté y me empecé a maquillar con lo primero que encontré Subí mi primer TikTok y se hizo viral 300 mil vistas en un solo día What the fuck No todo era color de rosas El 95% de toda la comunidad de TikTok se empezó a burlar de mí Caí en una depresión horrible Ni siquiera podía con mi existencia Me automediqué por un tiempo Cuando superé todo eso me volví toda una Kardashian Nunca me rendí Y ahora mira todo lo que hago Espero que tú tampoco te rindas Mis amores hemos terminado este video Espero les haya gustado No se olviden de suscribirse allá abajito en el botoncito rojo Activar la campanita de notificaciones Para que estés pendiente cada vez que yo publique un nuevo video Nos vemos la próxima semana